Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva actualización de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee para GDA Así que ya sabéis que podéis apoyar con ese pedazo de like y darle aquí abajo al botón de suscribirse Porque ahora sí que sí, empezamos en esta nueva versión 3.0 que muchos me habíais pedido pues que haga esta review O más bien aviso de actualización y también todo lo que incluye Entonces vamos a empezar y ya sabéis que tenéis todo abajo en la descripción Pero antes pues me gustaría que vierais mi vídeo que sé que sí lo veis porque sois todos unos cracks Así que bueno pues vamos a continuar, como veis vais a ver se han incluido nuevas mejoras Que la verdad es que son una pasada así que para que lo tengáis en cuenta Ya que vamos a ir comentando todas esas mejoras que se han incluido Pues a lo largo pues del camino por así decirlo Ya sabéis que va a ser una review pues de unos 10 minutos o así Y vamos a ir hablando de lo más importante que se ha incluido Como son por ejemplo, ya voy a ir adelantando como son Pokémon de la región de Galar Formas Galar, Formas Alola Entonces son cositas bastante interesantes Como veis se ha cambiado el personaje así que eso está muy bien También vamos a ver nuevas Pokémon Turas o eso lo veréis a lo largo de la historia Y hay algo muy importante y diréis ¿Qué es lo importante? Pues que si tienes una partida guardada en la versión 1.0 o en la versión 2.0 pues puedes utilizarla Entonces por ese motivo no hay ningún tipo de problema Pero ¿Qué pasa? Yo lo que te recomiendo personalmente es que empieces una nueva partida Y así disfrutes de todo desde cero y desde el principio Porque básicamente han cambiado varias cosas Así que es un consejo por así decirlo que yo os doy También últimamente me estoy dando cuenta que parece ser que me enfoca menos la cámara No sé si soy yo o no o la luz Parece que se ven más oscuros Pero bueno, vale pues como veis la habitación la tenemos llena de muñecos Llena, llena, llena y eso mola bastante Vale, tenemos ya las zapatillas automáticas Y llegamos a Pueblo Paleta Que tenemos aquí al Profesor O Que exactamente no sabemos lo que hace Así que lo que vamos a hacer es ir a hablar con la madre de Kevin o de Kery Que es Dahlia o Dahlia A lo mejor esto es una referencia a Sketchon Y bueno pues habrá que activar el evento Que el evento se activa de esta manera Así que ahora sí que sí viene el Profesor Y obviamente nos va a dar ese Pokémon inicial A lo largo de la historia o de esta nueva historia Os vais a dar cuenta de que se han cambiado nuevas cositas ¿Y qué cositas se han cambiado? Pues por ejemplo se han cambiado pues algunas rutas o algunos decorados Es decir que las rutas son un poquito diferentes Como es normal pues es una especie de remake de la región de Kalto Entonces no se puede cambiar demasiado pues para no salir de lo que está pues remasterizado Por así decirlo Que es que se pueda parecer lo máximo posible al de la Nintendo Switch Entonces pues más o menos está cambiado pero sin pasarse Así que eso también lo tenéis que tener muy pero que muy en cuenta Vale pues iniciales Ya sabéis si cogéis la versión de Pikachu Pues cogéis a Pikachu Y si cogéis la versión de Eevee pues Eevee Como veis es un Pikachu con gorra o eso parece Y es más llamativo Entonces es un Pikachu especial ¿Qué pasa? Pues que posiblemente sea un poco más fuerte que un Pikachu Que capturéis de forma salvaje Entonces lo ideal es que lo entrenéis muy pero que muy bien Y lo recomendable es que no lo evolucionéis Aunque supongo que sí dejará evolucionar Pero lo ideal es que no se evolucione Vale vamos a hacer el primer combate Como veis llevamos una cierta ventaja Y ya tiene ataques con impacto ¿Qué pasa? Pues que Eevee si es cierto que es un Pokémon bastante potente Por la parte física así de primera Pero yo creo que con Pikachu poco tiene que hacer Aunque nos ha quitado bastante vida Pero bueno como podéis comprobar pues primera victoria Y primer GG Vale pues vamos a continuar Yo lo que he hecho en falta es que alguien cambie los gráficos del laboratorio Pokémon Que muy pocos juegos los cambian Y la verdad es que Yo creo que se podría quedar Se podría quedar un poquito mejor el laboratorio Pero bueno tampoco vamos aquí a A ponernos exquisitos que tampoco Pasa nada Vale vamos a salir Estamos en Pueblo Paleta y hay palmeras Como podéis comprobar Y vamos a continuar hacia el norte Así que eso también para que veáis la cantidad de Pokémon Como es normal pues se consiguen Pues o puedes interactuar con los Pokémon de esta forma Porque están en formato pues moviéndose libre Entonces por la hierba alta pues no te va a aparecer ninguno ¿Qué pasa? Que eso yo lo veo algo bastante bueno sobre todo para farmear Y diréis ¿Por qué es algo muy bueno? Pues porque no tienes ni que utilizar replentes ni nada Si es cierto que en algunas partes por ejemplo como en Cuevas Si en la serie que subimos por si alguien no la ha visto pues Le podéis dar un vistazo pues si hubo cosas repelentes Pero tan solo en algunas cuevas y cositas Y por ejemplo en las Islas Sebe Bueno en las Islas Séptima Primera, Segunda, tal, tal Ahí también hubo que utilizar ya que no estaba implementado el sistema En esta versión supongo que ya está implementado Vale aquí tenemos un Pokémon de la región de De Calar Como es un Wolo Así que por ejemplo ya veis aquí Y al principio ya Pokémon de Calar Que eso está muy bien Aquí vemos más Pokémon Más es de lo mismo Tenemos Sodys Rattata Y bueno también se han implementado algo muy querido Y que le gustó muchísimo a la gente Como es los intercambios prodigiosos ¿Qué pasa? Pues ¿Qué tenéis que hacer? Si apoyáis con un pedazo de like Pues os explicaré cómo funcionan los intercambios prodigiosos Y cómo se hacen? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Si me lo pedís Si apoyáis con ese like Pues lo explicaré sin ningún tipo de problema Así que tenedlo muy en cuenta Vale vamos a hablar con las setas Ya que dicen que es algo que nos dan objetos Y ahí está nos da miniseta Que bueno la miniseta creo que tan solo sirve para venderla Así que vamos a ver ¿Nos dan minisetas infinitas? Si minisetas infinitas Vale pues ahí conseguimos minisetas infinitas Supongo que la miniseta infinita Por así decirlo Será pues para vender Se supone porque Y ganar dinero Porque para otra cosa no lo entiendo Entonces lo que Vamos a ver es que Que nos venden Entonces Vamos a mirarlo ahora después Así que vamos a hacer rápido el evento Como veis está más o menos cambiado Aquí hay más minisetas Esto está bastante cambiado El tema de la ruta está Hacia la liga Pokémon Aquí hay Mankey Hay Nidoran Entonces está bastante bien Vamos a ver si nos deja pasar Y bueno pues podemos echar aquí Un combate Como podéis comprobar ¿Qué pasa? Que aquí nos vamos a encontrar A ciertos entrenadores Vale Me ha pedido que entregar muy especial Vale perfecto Vamos a ver que Pokémon es Como veis es un Pokémon especial Como es un Mew Entonces Lo ideal sería capturarlo ¿Qué pasa? Que para capturar ese Mew Pues Habrá que Habrá que tener Pokéball O alguna Master Ball Porque como veis Es algo complicado Así que ahí es donde está Ese Mew Pero bueno Hay que capturarlo No te lo regalan así Porque sí Si no que tienes que lanzar Una Master Ball O Poké Ball Lo ideal es una Master Ball Y bueno pues de esa manera Se captura De una forma rápida Y sencilla Ahí tenemos un Lapras Que supongo que también Se podrá capturar Aquí hay rutas alternativas Aquí hay un Profesor Y bueno pues al parecer Nos habla del tema De las MTs Y Mew Que son de forma infinita Ya sabéis que está puesto De forma infinita Porque eso vamos Eso tenía que haberlo puesto Desde el principio De todos los juegos de Pokémon Porque es algo que necesitamos Sí o sí Así que bueno Curamos Y vamos a entregar El correo al Profesor Vamos a ver ahora Cuanto Por qué No tan tan taseta Vamos a comprobar El misterio Y bueno Aquí viene otra vez Kevin Para que recogere Pues las enciclopedias Vale perfecto Nos da las Poké Ball Y lo ideal pues Antes de De ir a por ese Mew Lo ideal es Hacer el tema Del evento Del correo de Oak Entonces eso Tenedlo muy en cuenta Muy pero que muy en cuenta Vale aquí tenemos el mapa Como comprobaréis El mapa es idéntico Porque obviamente Es una especie de remake O remaster O demake En esta ocasión De Pokémon Let's Go Para Nintendo Switch Entonces como es normal No se va a inventar un juego Sino que lo ha hecho Pues de la manera Más parecida posible Vale primer combate Ahí lo tenemos Nivel 6 Me he dado cuenta De que cuesta un pelín De que cuesta un pelín Pues es subir de nivel Nos da Poca experiencia Demasiada poca Para mi gusto Eso es algo Que no me gusta demasiado Pero bueno Por una parte lo entiendo Y por otra no Así que pues Ya está Hay juegos de este estilo Que nos da muy poca experiencia Y eso es algo Pues que no nos acostumbramos Porque realmente Cuesta muchísimo más Subir de nivel Vale pues No hay nada en especial Entonces no se El por qué De De tanta mini seta Yo supongo Que será para vender Pero tampoco es que No nos dan mucho dinero Por las mini setas Entonces no se Que misterio Tendrá el tema De las setas Eso así que pues Habría que Investigarlo Y a ver El por qué Vale vamos a ver Si está Gary Supongo que Que si Y vamos a ver Si podemos Vamos a echar un combate A ver Que tal Ya sabéis que en algunos eventos En algunos juegos Está activado este evento De Gary Y en otros no Entonces Vamos a probarlo Vamos a utilizar Una poción Porque vamos a ganar Si o si O no Vamos a echar Otra poción Vale Pastrueno Se paraliza Y ganamos La verdad es que Ese Eevee es muy fuerte Hemos ganado Pero el Eevee 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 Es bastante fuerte Aquí tenemos Pokémon Como podéis comprobar Son más de lo mismo Son muy similares Y bueno Pues esta es La Liga Pokémon Entonces vamos a ver Los interiores Son igual Y obviamente No nos van a dejar entrar Así que bueno Pues Nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que tenéis Todo abajo en la descripción Gracias a KevinPokerFan Por hacer Esta pasada de juego Y también a toda esa gente Que ha colaborado Entonces bueno Pues me gustaría Que pasarais Ahora por su canal Y obviamente Que le ayudarais A conseguir ese objetivo Que tengo yo Desde hace muchísimo tiempo Y que poco a poco Vamos creciendo Y espero que crezcamos Cada vez más y más rápido Para llegar a los 100.000 suscriptores A él le quedan Apenas menos de De 6.000 suscriptores Y bueno pues Lo ideal es que Si no estáis suscritos En su canal Pues que Os suscribierais Pues al menos En forma de agradecimiento Pues por hacer este juego Y también pues Por crear esta maravilla Que realmente Merece muchísimo La pena de jugarlo Así que bueno Pues espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar con ese pedazo de like Dale por aquí abajo El botón de suscribirse Y chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós